¿Cómo se estructura el Plan Invierno 2023? Bueno, es importante marcar que el Plan Invierno, lo que se busca con el Plan Invierno es tener un refuerzo mayor a todo lo que se realiza durante el año. Esto es, ante bajas temperaturas, incrementamos todo lo que es la respuesta que damos para aquellas personas que aún continúan en la intemperie, en la calle. ¿Qué suma el Plan Invierno a lo estructural que está durante todo el año? Suma mayores recorridas, o sea, tenemos recorridas de los equipos de calle las 24 horas, tenemos atención telefónica también para todos los vecinos, la sociedad que quiera comunicar situaciones específicas, las 24 horas, tanto por la vía telefónica como por nuestra vía de WhatsApp. Sumamos también cobertura a nivel de todo el país, esto es, en todos los departamentos del país tenemos respuestas para situaciones emergentes que puedan aparecer de personas en calle. A veces no son personas del departamento, son personas que están en tránsito, pero entendemos que hay que darle una respuesta y esa respuesta va a estar. Más o menos de eso se trata y también es importante marcar que trabajamos junto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional en lo que son las olas, cuando hay un anuncio de ola de frío polar, ahí se activan los operativos de ola de frío para que el Ministerio del Interior acompañe y apoye en los traslados de personas a los centros que estén dispuestos y el Ministerio de Defensa colabora también con lugares para recibir y con la alimentación para las personas que allí son trasladadas. De todas formas, también a nivel del país, vale marcar que el Ministerio de Defensa también colabora con unidades militares que están abiertas durante todo el Plan Invierno. Bien. ¿Cuándo está previsto que comience el Plan Invierno? El Plan Invierno comienza el 15 de mayo y se desarrolla desde el 15 de mayo hasta el 31 de octubre. A partir de esa fecha también es importante marcar que sumado a este incremento de recorridas y de atención en calle, también se suma con dos ambulancias que están las 24 horas al servicio del Ministerio y monitoreadas por nosotros para atender cualquier situación de salud que pueda surgir de estas recorridas o de las llamadas de los vecinos. Bien. Recordemos cuáles son las modalidades de atención que ya tiene previsto el Ministerio de Desarrollo Social y que serán fortalecidas en este Plan Invierno. Bueno, es importante marcar acá dos realidades bien concretas. Uno es las personas que aún continúan en la intemperie, que son las que vemos caminando por las ciudades. Y otras son aquellas personas que están ya al amparo del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí tenemos distintas modalidades y, bueno, en otras entrevistas hemos estado comentando, por ejemplo, para madres con niños tenemos respuestas específicas en centros 24 horas con diferentes características. Este año también vamos a tener respuestas específicas para todo lo que es salud mental y adicciones. Vamos a tener 355. Ya estamos teniendo, pero durante el Plan Invierno vamos a llegar a los 355 cupos para personas que requieren apoyos específicos tanto de salud mental como en adicciones. Tenemos 300 personas que están viviendo una modalidad de viviendas con apoyo. Esto es convenios que tienen su hogar y lo que el Ministerio hace es el apoyo psicosocial de esos procesos. Entonces, es un abonico muy amplio que implica todo lo que es amparo del Ministerio. Y por otro lado, lo que nos preocupa y nos ocupa, y por lo que no, como ha dicho ya en otras oportunidades el Ministro Lema, entendemos que no es un derecho vivir en la calle. El derecho que tienen estas personas es un lugar digno donde estar y entendemos que la calle no es ese lugar. Entonces, vamos a seguir insistiendo en lograr la mayor adhesión posible de estas personas al sistema. Entonces, si me preguntas cuántos lugares más vamos a tener, vamos a tener los lugares que sean necesarios para poder dar respuesta a todas estas situaciones. Es muy importante el rol de ACE porque existe un decreto que nosotros reglamentamos a partir del año 2021 que es el que define la asistencia obligatoria por parte del Estado en caso de riesgo de vida. Esto es, ante la constatación de un médico de que hay un riesgo de vida en una persona que está en la intemperie, nosotros podemos actuar y trasladar a esa persona, tanto sea a un organismo de salud como a un centro nuestro. Entonces, ACE cumple un rol fundamental. Por otro lado, el Ministerio de Defensa con todo lo que pone a disposición de lugares militares para dar resguardo y alimentación y el Ministerio del Interior que colabora también con lo que son los traslados. A su vez, a nivel del resto del país, no hablando de Montevideo, donde se concentra el 90% de la población en calle, hay acuerdos, se realizan acuerdos también con los gobiernos departamentales, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, a través del SECOED y también con la participación del SINAE. ¿Cómo será la operativa? ¿Los centros nocturnos siguen siendo la puerta de ingreso? Exactamente. Los centros nocturnos siguen siendo la puerta de ingreso y también lo es los contactos que realizan los equipos de calle y derivan a las personas de acuerdo a los lugares que estén disponibles para atenderlos. ¿Cómo puede hacer la ciudadanía para informar al Ministerio de una persona que está a la intemperie? Tenemos dos vías de acceso a la ciudadanía, que es un teléfono fijo, que es el 0800 8798, que también está a las 24 horas del día activo a partir del 15 de mayo. Y por otro lado hay un número de WhatsApp en el cual a partir de determinadas preguntas la ciudadanía puede reportar tanto la ubicación como detalles de si es una persona mayor, si es un núcleo familiar, de características que a nosotros nos sirven muchísimo para definir prioridades, porque por ejemplo en una noche de invierno obviamente va a tener siempre prioridad una persona mayor o un núcleo familiar o alguien que está con algún tipo de discapacidad o problema de salud. Entonces a partir de los detalles que da la ciudadanía, tanto en el número fijo como el número de WhatsApp, a nosotros nos permite definir los recorridos de los equipos de calle. ¿En el resto del país cómo se comunican? En el resto del país se comunican a través del 911. ¿Este año habrá censo de la población en situación de calle? Sí, está previsto un censo, ya estamos trabajando, va a ser en el marco del censo general de población que está realizando el INE, ya están los equipos trabajando, va a ser un censo con caracterización que para nosotros es fundamental porque a partir de los, con caracterización significa que es con encuesta porque a partir de esos datos que nosotros relevamos de las personas que están en intemperie es lo que nos permite después diseñar estrategias a medida para poder cada vez más lograr la adhesión de las personas a nuestros programas. ¿En el plan invierno habrá paradores nocturnos como se implementaron años anteriores? Bueno, en realidad los paradores nocturnos fueron un primer acercamiento desde el Ministerio a las organizaciones de la sociedad civil que ya trabajaban con personas en situación de calle y que querían colaborar desde otro lugar, desde un lugar más activo. En ese sentido, el año pasado nosotros realizamos en septiembre un llamado a proyectos de innovación social que justamente convocábamos a las organizaciones de la sociedad civil a que presentaran proyectos para atender a la situación de calle o a personas que estaban en riesgo de estar en situación de calle. Se presentaron 52 proyectos, fueron seleccionados 12 proyectos que ya están en fase de implementación, ya hay uno que está funcionando, en los próximos días van a empezar a funcionar los 11 restantes. Entonces, como que dimos un paso más en ese caminar junto a la sociedad civil, no solo desde el lugar del parador nocturno, sino de una estrategia de abordaje mucho más integral a esta problemática que nos preocupa tanto. ¿El Ministerio aporta financiación a estos proyectos? Justamente es eso, la idea es que ellos presentaran propuestas y que si el Ministerio entendía pertinentes y que tenían algún componente de innovación y de estrategias diferentes a las actuales para atender la problemática, que el Ministerio pudiera financiar esos proyectos. Muchas veces son proyectos que las organizaciones ya venían realizando como parte de voluntariado y lo que se hace es complementar ese trabajo y, como decimos, es como alargar el brazo del Estado de la mano de la sociedad civil. Gracias.